Bueno, ya se lo decía en nuestro primer resumen, la Coparmex lanzó el programa Participo, Voto y Exijo, el cual tiene como finalidad impulsar la participación ciudadana durante los próximos comicios. Me acompaña en la línea telefónica para hablar de ello el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Afortunadamente bien y con gusto de escucharte. Bueno, pues digamos, ¿cómo va a funcionar? Entiendo que ustedes van a buscar a algunos de los candidatos para encontrarse con ellos, decirles cuál es la agenda de temas relevantes para Coparmex, pero también para poder poner en contacto a la ciudadanía con las ideas de los aspirantes. Sí, nuestra estrategia, Pascal, de Participo, Voto y Exijo tiene cuatro ejes. Un primer eje es una invitación a toda la ciudadanía a ejercer este derecho ciudadano al voto. En este sentido, consideramos que el adversario es realmente la abstención y la invitación a todos los ciudadanos y ciudadanas es que salgan a votar el 6 de junio. Afortunadamente, el Instituto Nacional Electoral ha dado medidas de prevención para que se cuiden los protocolos de salud. De esta manera, podamos ir a votar todos el 6 de junio. Un segundo eje es precisamente lo que comentabas, Pascal, respecto al diálogo con los candidatos. Celebraremos foros de debate ciudadanos en los 15 estados en donde hay elección a gobernador y un foro adicional para discutir con los candidatos, con algunos candidatos a diputados federales. En este sentido, son foros ciudadanos de manera virtual en donde cada candidato recibirá primero preguntas de organismos de sociedad civil, recibirá también preguntas de ciudadanos de a pie que se toman por internet y recibirá preguntas por parte de analistas. Tendrán también oportunidad de una participación inicial y una de cierre. Y con esto, Pascal, lo que queremos es que los ciudadanos, las ciudadanas, tengamos más información de cuáles son los postulados de cada candidato de cada partido. Adicionalmente, celebraremos una actividad de observación electoral, de acuerdo con los lineamientos que ha publicado el INE. Es una actividad que Coparmex hemos realizado en las últimas elecciones y queremos que esta observación sea no nada más el día de la elección, sino todo el proceso, desde las campañas, el día de la elección y posterior a la elección. Y finalmente, el cuarto eje es el manifiesto México. Este es un documento que establece los postulados de Coparmex, de lo que creemos que requiere el país en largo plazo, para poder contrastar con lo que los candidatos postulan y poder también pedirles compromisos firmados, de tal manera que aquellos que no estén ganadores tengamos la manera de hacer esa actividad posterior a la elección, exigir desde la ciudadanía lo que se han comprometido los distintos candidatos. Ahora, literalmente hay miles de candidatos, o habrá, porque no se han registrado todos, pero habrá miles de candidatos. ¿Cuál será el criterio para invitar a algunos de ellos a participar en estos foros? ¿Y cuántos foros habrá? Bueno, desde luego en los 15 estados donde hay elección a gobernador, celebraremos estos foros de debate ciudadanos con todos los candidatos a los gobiernos de los estados. Nosotros celebraremos un foro adicional que será en la ciudad de Guadalajara con algunos candidatos a Diputación Federal. Adicionalmente, Pascal, los centros empresariales que tenemos en todo el país, estamos presentes en 101 ciudades, organizarán algunos de ellos debates locales, precisamente con los candidatos a las presidencias municipales o a las diputaciones locales. Es decir, habrá muchos más foros, estos son 16 foros que organizamos entre toda la confederación, es decir, todos los centros empresariales que participan dentro de la Coparmex para, repito, el debate con los candidatos a los gobiernos estatales y uno con los partidos políticos con respecto precisamente al debate hacia las diputaciones federales. Pero entonces, digamos, foro de carácter nacional, solamente el que me mencionas de Guadalajara, con candidatos a diputados federales. Es correcto. Es correcto. Los otros serán locales, cada uno en el estado donde hay elección a gobernador, más los que organizen los mismos centros empresariales en sus localidades. Y dado que muchos están buscando la reelección de los actuales diputados federales, me imagino que invitarán a los actuales coordinadores o cómo prevés esto. Sí. Digamos que esto incluye a los que buscan una reelección como los nuevos candidatos y en el debate federal, pues sí, principalmente los coordinadores de las distintas fracciones serán invitados y con eso podremos contrastar las posturas de los mismos coordinadores y de los partidos políticos. Oye, presidente, el primer punto que me mencionabas era la abstención como gran adversario. De por sí, pues las elecciones intermedias en México hoy son de otras características porque hay una gran cantidad de elecciones locales, pero generalmente las elecciones intermedias tienen poca participación. Ahora, con la pandemia, ¿esto es un reto todavía mayor? Digamos, sí, estamos conscientes de que la pandemia pudiera ser, bueno, constituye un reto mayor. Sin embargo, confiados que las normas que ha establecido el Instituto Nacional Electoral permitirán ir a votar respetando la sana distancia con el uso de cubocas, lo cual será obligatorio. Es decir, que cada quien lleve su bolígrafo para poder emitir su voto, el que sea un paso, una entrada de pocas personas. Es decir, estará cuidado el entorno para evitar los contagios. Y dices muy bien, lo señalas, Pascal, que en las elecciones intermedias normalmente hay una mayor abstención. Solamente en dos elecciones intermedias hemos podido lograr como país el que acudamos a votar más del 50%. Los electores son el 91% en donde el 66% acudimos a votar y en el 97% del 58% acudimos a votar. Y por eso es la invitación abierta a todas las ciudadanas y ciudadanos a acudir a votar. Es una elección muy importante y por eso el mensaje es que decidas tú, no dejes que otros decidan por ti y sal a votar este 6 de junio. Sabemos que por ser elecciones intermedias pudiera haber una menor anticipación, pero confiamos en que son elecciones tan importantes que la ciudadanía saldrá a votar este 6 de junio. Pues muy bien, José, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, un gusto saludarte. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, José Medina Mora es presidente nacional de la Coparmex. Antes de irnos a corte, le cuento que hoy la conferencia del presidente López Obrador es en Campeche, donde se va a conmemorar la batalla de Champotón. Este fue un acontecimiento de la segunda expedición española, lo que actualmente es México. Habían hecho una parada en Champotón para abastecerse de agua y pues ahí tuvieron un enfrentamiento con la población indígena local y pues tuvieron que salir huyendo los españoles, muchos de ellos flechados. Es lo que se va a conmemorar hoy en Campeche y por eso está ahí el presidente López Obrador en su conferencia. Hasta mañana le daré detalles más adelante en el programa. Nos vemos.